¡Coño! Pero si estamos en Battlefield Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a Battlefield 3 Sí, lo tengo, se lo he comprado a un chaval Una K-Rusa Bueno, un Battlefield 3, pero con solo el idioma En ruso por unos 5 euros Y voy a bajar la sensibilidad para allá Y bueno, me lo he comprado Me lo he instalado y posiblemente os traiga Unos cuantitos gameplays, aunque No os prometo la gran ¿What? No os prometo la gran cosa de traer Vídeos de esto, porque, a ver, grabando A 40 FPS, yo a 40 no pongo cuarto Jugar a 60 mínimo Y esto está muy alto Sí, está en ruso y yo sé ruso Se nota mucho que sé ruso Y ya está, ¿veis? Yo sé ruso Y bueno, voy a intentar traer los gameplays de esto Y esto, entendedme, que va a ser difícil que lo comente en live Simplemente sería yo jugando Y si estoy con algún colega alguna vez, en vez de comentarlo Pues, yo sé, ¿sabes? Jugando a los dos y tal De hecho, suelo jugar a esto con un colega Y es posible que grabemos algo juntos Entonces, él no tiene canal de YouTube Pero nos lo pasamos de puta madre Yo, yo por lo menos Él posiblemente se estrese bastante Yéndome a mí manquear Porque él ya lleva bastante tiempo El battlefield y yo no Y yo soy muy manco Yo soy muy manco y tengo que aprender Coño, esto me ha alcanzado, tío Mirad, mirad Ese no muere No mueres, no mueras Eres inmortal, tío Y ahora plantará las patas Y mirad Vale Se hace muy difícil de comentar esto, chicos Se hace muy difícil de comentar esto Muy difícil Muy difícil Bueno, tenemos que plantar en B Está a 56 metros Acaba de morir un compañero mío Para variar No paran de morir No, resucites, tío Te podía resucitar Te daría res Por cierto, si me preguntáis Estoy jugando No muere, chaval Que le... Que le vacié todo el puto cargador Encima En fin Visteis, ya me he perdido Lo que estaba diciendo Estoy jugándolo con todo al máximo En ruso Ya lo veis Y la verdad que Ahora mismo estoy grabando a 40 FPS Me va siempre fijo Y sin grabar me subo hasta 70, 80 La verdad que me va genial El único problema de Baden Flick Que ahora mismo es de mi versión Que como lo tengo en ruso ¡Ay no! Si me descargo un parche al español Pues me da fallo de texturas de arma Que no tiene puto que ver Pero... Vale, le hagamos meterme una mocha Pero no tiene puto que ver Pero da fallo igual Se me borra las texturas de las armas rusas Y o americanas Pues tengo que jugar en ruso Y joderme Y intentar aprender Celérico No, ¿cómo era esto? Celérico no Cilírico Cilírico, sí Aprender cilírico Para saber lo que cojones Significa cada cosa Y hasta ahora pues, hombre No es que se me dé muy bien El cilírico Y no, no, no No puedo entender todavía Las cosas muy bien Pero bueno Se puede jugar Que es lo importante, ¿no? Y como no juego campaña Yo, pues Explota Es muy difícil comentar Battlefield, macho Es que tienes que jugar Más concentrado Tiro caja de munición Digo de vida Tío, cúrate Tío, no Tío, what are you doing, tío? A lo mejor juego competitivo De Battlefield No, no creo Yo de competitivo Es que paso Ese juego sería de De LOL Cuando tenga ganas De jugar más al LOL Porque es que ya Es que ya me rayan Muchísimo esos tipos de juegos Tío Ahora estoy al Battlefield este El Call of Duty Black Ops Yo lo dejé por ahí Medio tirado Pero me está molando más El Battlefield Ahora atentos, ¿eh? Atentos Porque ahora toca La campeada padre O sea, de ellos Obviamente Yo no, yo nunca campeo En Battlefield Bueno, sí que campeo Un poquito Juego táctico Cubro las posiciones Para que mis aliados Puedan avanzar Sin ningún problema Hacia las diferentes áreas De posicionamiento Del mapa Bien Y ahora mirad Atentos, ¿eh? Esta es la de La de La del Infiltrado ¡Hasta adentro! Hasta adentro va a plantar Mierda Ahí, campeando Ahora vamos a proteger Uff Es difícil comentar esto Si no estás jugando con gente Que tenéis algo de lo que hablar, macho ¿Hola? ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? En fin Un puto nivel 32, tío ¿Cuál M16A3? Es que todos jugamos Con el mismo puto arma A ver M416 Voy a cambiar No, déjame esta Pistolita Uh, pistolita ¿Cuál dis tengo? ¿Qué pistolitas? Me gusta la silenciada No sé por qué Quizás porque Mierda Parezco en tomar por culo Quizás porque No hay ruido A ver Sí, pero tiene bastante recoil Bueno, igual está bastante bien A la mitad para Para jugar Y bueno, chicos Pues lo que os decía Voy a intentar traeros más Battlefield El problema es que yo Para comentar Battlefield Así es lo mismo que si juego En live a Call of Duty No voy a saber comentarlo ¿Entendéis? Que Yo lo primero necesito Concentración para los juegos de shooter Y a no ser que juegue con un team Y podamos ir hablando y jugando Que eso es lo que os va entreteniendo a vosotros ¿No? Yo no puedo ponerme a jugar Y a comentar un gameplay Para que sea una mierda Y eso Y que no os guste Porque es que yo no puedo jugar encima Yo no puedo grabar Y luego comentarlo por encima Porque lo grabo con Fraps Y lo grabo todo en directo O sea, no puedo Si fuera de consola Podría Pero no puedo Es el problema de jugar en PC Uno de los Menos mal, macho Uno de los problemas de jugar en PC Es ese Pero voy a intentar traeros Battlefield bien jugado Y comentado Yo lo intentaré Como buen Noof Buen noof que soy En el Battlefield Estoy aprendiendo a jugar bastante rápido La verdad Ya me lo comentó el chaval Este con el que jugaba Que no estaba mal para ser ¡Eh! 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 Que me salgo del campo de batalla Chicos y me voy a la mierda Que para estar siendo De las primeras veces que juego No lo hago nada mal Otra cosa es que sea verdad Y que me esté mintiendo O sea, uno de los que se mentir Y que me esté mintiendo Que es más posible Es muy troll Pero no sé Joder, macho Pero yo me lo paso genial Jugando a esto Y me gustaría Traer los gameplays de los shooters Ya sabéis que lo estoy cambiando Toda Minecraft De vez en cuando subo jugando a Es bastante difícil de organizar Pero voy a intentar organizar Para traer más shooters Y no solo Minecraft Aunque el Minecraft Es lo que más generalmente Suele gustar a la gente Yo disfruto con ello Vosotros disfrutáis con ello Todos salimos ganando Todos salimos ganando Así que está bastante 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 bien Atentos Aquí voy a hacer La del morges No, no, no No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ago la del morges? ¡La del morges! ¡La del morges! Cambiar a cuchillo Que corro más No Las palas no Melón Salta, salta, salta Salta Y ahora subo al tejadico Al tejadico Bueno Venga Tosa Vale Y ahora aquí mi grupo Tiene área para cubrir Sí Tiene área para plantar Y aquí se puede defender Bastante guay Así que genial Perfecto Uh, franco ¿Hola? ¿What the coño? Acaba de pasar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tío ¿Hola? Me matan de puto gratis ¿Sabes? No será por campear En fin Bienvenidos a El juego de los Admin Abuser En el que vas un Pero tío ¿Qué cojones están haciendo? Tío O sea Me están matando Los puto Admin Aposta Tío Tío En fin Me matan los puto Admin Manda huevos Macho Porque me están matando Los Admin No me jodas ¿Quién me está matando? Tío Madre mía En fin Sin comentarios Cuando me pasa esto No Pero tío Pero qué coño Joder Macho No me paran de matar ¿Qué coño? Bueno En fin Al final del gameplay Una bazofia Por culpa de Admin Abuser O venga tú a saber qué Porque como están Puto Ruso No entiendo una mierda Me hubiera podido seguir jugando Tranquilamente Pero bueno 10-2 Y nada En fin Si os ha gustado el gameplay Chicos Like y favoritos Se agradecerían mucho Si estáis suscritos Estéis invitados a suscribiros Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós